PANDAPOPRADIO.COM Mi mamá tenía una duda tiempo atrás. ¿Adentro o afuera o cómo estaba la zona? Ay, no. Lo que pasa es que yo tengo amigos de aquí, de una ruta de mi colonia. Y a mi mamá le llegaron rumores de que yo andaba con un niño, pero yo ya estoy casada. Ah, o sea que le estabas poniendo el cuerno ahí a tu esposo. No, nada que ver. Era mi amigo. ¿Pero esto fue antes de que estuvieras casado o ya estando casada? No, ya estando casada. Ok, ¿le llegó un rumor de que andabas con un microbucero? No, con un cumbiambero. ¿Con un cumbiambero? ¿Cómo que con un cumbiambero? O sea, ¿cómo viene a combi? Es que se les dice cumbiambero. Cumbiambero, o sea, lo sé. ¿Y por qué le llegó el rumor o por qué creía tu mamá que andabas con el cumbiambero? Porque el chavo era muy, muy, muy mi amigo, que por lo regular cuando él pasaba yo me subía con él a dar una vuelta. O cuando necesitaba así un favorcillo de que tenía que hacer, por decir una combi especial, él me lo hacía. Y ya después le dijeron a mamá que nos vieron juntos y que nos andábamos besando y que no sé qué. Y una vez él se estacionó precisamente afuera de mi casa y una vecina le fue con el chisme a mi mamá de que yo me estaba besando con él. Pero este no se dio cuenta, o sea, estábamos platicando y ya mi mamá me dijo, oye, es que mi mamá dice que una vez le hablaron. Entonces no lo quiere para nada, para nada. Dice que una vez se le hizo una llamada, pero no le creo porque no tiene el teléfono de ella más que el mío. Oye, ¿y sigues teniendo la amistad con el cumbiambero? Este, no, es por teléfono porque él ya no trabaja aquí en la ruta. Oye, y no te dice, no te dice, no sé, a ver, este, vamos a, vamos a ponerle peluca al colla con... No. Oye, entonces le vas a hablar a tu mamá y le vas a decir que efectivamente sus sospechas eran buenas y dile que te hablas para despedir porque te vas a ir con el cumbiambero y que vas a abandonar a tu esposo. No, 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 tú vas a ir al cumbiambero, lo que pasa que yo vivo ahí en su casa, pero cada quien... ¿Del cumbiambero o de quién? No, de mi mamá, pero tenemos líneas separadas de teléfono. Ok, ok. Entonces, este, tú te vas a hacer pasar por el boni, le dicen boni. ¿Pero hablo para preguntar por ti? Sí. Ok. Y ya le dices que eres Javier, el boni, el de la cómic. Y ya le dices, no, este, lo que pasa es que quería ver si nos íbamos a ver, este, que si nos íbamos a ver hora. Y digo, mamá, ¿cómo que se van a ver? No, sí, es que por las noches cuando ustedes duermen, ella, este, sale o entro yo a su cuarto, equis. Hijo de Calimán, esto se va a poner bueno, entonces es como que le paso el chisme, el chismototote, ¿no? Ándale, así. Vámonos, marcamos en este momento, las bromas están en el Panda Show Internacional. Ahora. Y Juan, difunde el Panda Show por la 9.50 de AM. Bueno. Bueno. Sí, ¿qué pasó? Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Con quién hablo? ¿A dónde quiere hablar? Este, con Lucy, por favor. ¿Con Lucy? Sí. ¿De parte de quién? Javier, habla Bonnie, el de la combi. ¿Y qué se lo ofrece? Bueno. Con ella. ¿Quién habla? Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. Con Lucy, por favor. ¿Quién habla? Javier, el de la combi, el Bonnie. ¿Qué decía, va? Este, le quedé de hablar. ¿Pero para qué? Para vernos hoy en la noche. ¿Quién habla? ¿Eres tú? ¿Eres tú, mi amor? ¿Sí, qué pasa? Oye, hoy nos vemos en la noche. Va a llegar tarde tu vieja, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y el te extrañó? Ah, sí. ¿Qué? ¿Qué quiero contestó? Mis papás. ¿Verdad? Oye. Ajá. Arreglé la combi. ¿Qué crees que le puse? ¿Eh? ¿Qué crees que le puse a la combi? ¿Estás ocupada? Sí, dime. ¿Estás ocupada, mi amor? No. Ah, es que te oigo distraída. Oye. Tengo un dulcecito para ti. ¿Eh? Tengo un dulcecito para ti. Arreglé la combi. Ajá. Y la arreglé bien padre. Ah. Entonces, para vernos hoy en la noche y darnos el rock and roll como las otras noches. Ah. ¿No se ha dado cuenta el idiota de tu marido? No. Porque me llegó el rumor que a lo mejor se me ha dado cuenta, ¿no? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Oye. De verdad te quiero mucho. Y mira, por esta, mi Lucy, que me la paso pensando en ti. Eres mi tlacullito. ¿Qué tienes? ¿Estás ocupada? No. Te siento rara. Ajá. ¿Están tus hijos? Lucy, mi amor, soy yo. ¿Qué pasó? Pues te siento bien extraña, nunca me hablas así. ¿Sabes cómo te siento? Ajá. Cuando te acarizo y te toco y hacemos lo nuestro, es así bien bonito. Como me susurras al oído de... Ya hasta me estás prendiendo. ¿Qué sí me hace que andas cachonda, verdad? Ajá. Un ratito te bajo la calentura, mi Lucy. Tengo todo para ti. ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a hacer? Platícame, que ya ando cachondo. ¿Qué me vas a hacer? ¿Está tu esposo? No, no. Ay, hasta el corazón se me aceleró. Pero no importa, yo ya te dije. Mira, si se enteran, yo sí se la parto. Yo ya estoy dispuesto a ti. ¿Sabes por qué? ¿Cómo que lo dudas? ¿Qué ya se te olvidó todo lo que hemos platicado y los planes que tenemos? Pero mira, te voy a platicar cómo está el asunto. Ahora, para mediados de diciembre, ya está todo arreglado para que nos vayamos. Y si tienes razón, yo te dije que no te llevaras a los niños. Pero ya reflexioné y nos vamos con todos los escuincles. Pues en la noche lo platicamos. ¿Con cuáles todos? ¿Eh? ¿Con cuántos vamos a ir? ¿Quién habla? Pues los niños. Son las niñas, ¿no? ¿Quién habla? Pues Lucy. Ya, tatequita. Te siento bien rara. Ya mejor después platicamos. Entonces, te veo al rato. ¿A qué horas quedamos? ¿En el mismo lugar de siempre? ¿A dónde? Ya no me acuerdo. Ah, ya. No empieces. No, pues ya no me acuerdo. Estás jugando, ¿verdad? Estás juguetona. Estás juguetona. Pues acuérdame, ¿en dónde? Y Lucy. Híjole. Pues en los columpios de la Pino. Pues son de más. ¿A qué horas dijiste? Bueno. Bueno, ¿a qué horas le dijiste? Me estás midiendo, ¿verdad? Oh. O sea, a la hora que se duermen todos a las 12.30, a la misma hora de siempre. En los columpios del Pino a las 12.30. Pues, ¿estás jugando o qué? No. Ya no me acordaba. Ay, te digo que andas bien. ¿Qué es el mes que no puedes hablar? Ya me voy. Oye. ¿Qué pasó? Mándame un besito. Dale. Ándale, pues. Mándame un besito. No te pongas rejiga. Mándame un besito. Nos vemos. 12.30 y te miro. 12.30. Llevo la combi y tengo ya ribota. La vamos a hacer rechinar como todas las noches. Ya le cambié los amortiguadores. Te estaré esperando con todo abierto, mi reina. 12.30 en los columpios. Ajá. Te estaré esperando. Órale, pues. Dios mío, sí. Órale. Te mando un beso. Bye. Bye, chiquita. Hasta luego. Hasta luego. Hasta ratito. Bye. ¿Qué combi traes? Pues, ¿cómo que qué combi? Pues, ya se me olvidó el número de la combi. No, 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 no. Estás jugando conmigo, ya está a ti. Pues, dime. Pues, la 24. Ah, bueno, la 24. Sí, te digo. Pues, ahora después. Oye. ¿Qué pasó? Te pones la tanguita del otro día. Mmm. Complemese de la tanguita. Te veías bien delicioso. Mira, ve. Ay, sabrosa. Te voy al rato, mi Lucy. Bueno. Bye, chiquita. Bye. Voy a hacer hasta que te se prinquen los ojos. Bye. Adiós. Bye. Lucy. Lucy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, madre. Oye, si estás súper enlifilada. No, no. Se contuvo a decir una grosería. No, ahorita me va a venir a tocar mis papeles. Va a decir hasta de lo que me voy a morir. Pero, ¿viste tu mamá? Qué inteligente. Cómo no me acuerdo. Dime. Y dizqueliga sacando la información hasta el número de combi. Porque yo supongo que a la medianoche, con 30 minutos, van a ir a buscar el 24 por partirle su mandanita. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Eso es para que no se ríe de los demás. Oye, no, no, no. Sí, no, no. Mira, mira, pérdete, pérdete. Ahorita le vas a hablar. ¿Tú de repente le hablas de teléfono a teléfono? Ajá. Sí, sí, de realidad le has llegado a hablar. Porque viven en un lugar, pero tienen diferentes teléfonos. Sí, sí, le llevo a hablar. Mira, háblale y dile, oye mamá, este, te quiero pedir un favor. Por favor, invéntale como un choro que una amiga se enfermó, que tienes que salir y le vas a encargar a los niños. No, no las cuida, ¿eh? No, entonces, ¿cómo podemos hacer para que le hables y te la hagan de tos? Oye, ¿sabes quién? ¿Quién? ¿Quién nos puede ayudar en la broma? Mi cuñada. ¿Y qué onda con la cuñada? Mi cuñada. Que le hable mi cuñada. Oiga, suena, me siento mal. Este, no sé, mala, déjala, Lucía, al doctor conmigo. No sé, mi cuñada. Ah, como si fuera el alcahuete. Ándale. Ya está, manita, vamos a prepararla, vamos a prepararla, señores. Voy a hacer una pausa comercial, ¿o qué tardo? Ya tenemos a la jefa bien amarradita en vivo desde el PAN de Cool Center. Las bromas, ja, ja, están aquí. Manita, ¿ya te fue a tocar tu mamá o qué trance? No, me mandaron a hablar. ¿Sí? Pero tú te vas a hacer tarima pendécora. No, yo le dije que estaba, me iba a meter a bañar. Ok, pero, no, a bañar no, espérate, va a llover, no te metas a bañar, manita. Oh, ándale. Sí, le dije que te vas a meter a bañar porque te vas a perfumar así, porque vas a ver al, 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 vas a ver al bonito, pues, obviamente, tienes que llevárselo lavadito, pues, para que se le antoje. Bueno, Marita, le estoy marcando a tu, a tu, a tu prima o a tu cuñada. Porque me estabas diciendo que si no le hablas tú, no, 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 este. No te la pasan, no la pasan. Tú le explicas, no, mira, estamos haciendo una broma más, se trata de esto y papá habla de que es como si fuera la cagüeta y todo, ok. Ok, ya le estoy marcando, le estoy marcando, le estoy marcando. Ok, gracias. Bueno, bueno, hola, mi amor. Hola. ¿Y tu mami? ¿Con quién hablo? Con tu tía Lucía. Ah, es que pensé que estaba equivocada. No, pásame a tu mamija. Por favor. Mamá, te habla mi tía Lucía. Zora. Mamá. ¡Mamá! ¡Malditos! La desesperadita. Sí. Bueno, bueno. Oye, es Claudia. ¿Qué crees? Necesito un parísimo. ¿Qué? Me quedé de ver con el boni, hazme un parísimo, ¿no? Ay, no, vete a la... No, no digas grosería. No, vete a la... Es cierto. Mira, ¿crees que te platicé de la broma que le iba a hacer a mi mamá? Ajá. Te la estoy haciendo. Ajá. Pero dile, o sea, yo necesito salir. Hola, Chancluda, habla el panda. Buenas noches. Preséntame de cortesía, ¿no? Ay, perdón. Pues digo. Panda, mi cuñada. Hola, cuñada. ¿Cómo estás, cuñada? Hola, bien. Habla el panda Zambrano. Camisa número 25. Oye, cuñada. ¿Qué pasó? Ya le hicimos la broma a tu... ¿Qué es? A tu tía. A tu suegra. A tu suegra. A tu suegra. Ajá. Y entonces, este... Yo le hablé por teléfono, pidiendo por Lucy, pero tu suegra se hizo pasar por Lucy. Entonces, yo supuestamente era el boni y la cité para hoy a las 12.30. Y le dije, no, pues es que la verdad ya sabes que te quiero. Y entonces, tú, tú, tu suegra está bien creidísima de que habló supuestamente Lucy con el boni. ¿Ok? Ajá. Y estuvo sondeando. Entonces, queremos pedirte el paro a ver si nos ayudas para rematar la broma. ¿De qué? Bueno, pues ya te explica Lucy. Lucy, explícale. De que le digas a mi mamá que te sientes mal o... Ay, no manches. Sí. O a qué tal si le da un pinche... Espérate, pues al final le voy a decir que es broma y que le prenda su radio, pues digo. Dile, no, suegra, lo que pasa es que me siento mal. Lo único que puede ser tu suegra es que va a decir, esto es un complot y ya, pues eso es todo. Lo que pasa es que le digo al panda que si yo le digo que me cuida a las niñas porque me siento mal, ya es que mamá no las cuida. Ya no me las quiere cuidar. Así que no. Entonces, yo creo, si tú le dices a la mejor y sí. O sea, que le digas, no, suegra, es que qué cree, que me duele mucho una muela o me siento muy mal en mi cabeza, algo así. Ay, no manches, no, mala, porque luego mi suegra, ¿para qué quieren, no? Ay, no seas para allá. Ay, no le saques al parche, manita, pues va a estar buena la broma. Ay, que broma, ya después el panda les va a decir a él. Ay, sí, no manches, si entra, si le da un coma diabético. Ándale. No, mi chaval. No, ándale. Ay, qué cotista eres. No, mi chaval. Ay, Claudia, ándale. Ay, bueno, ya. Entonces, yo le digo a mi mamá que me deje salir ahorita. Pues sí, pues ya. Tú diré, mamá, me habló Claudia. No, pero es que si no me va a creer a fuerzas, necesitas hablarle tú. Ándale, gordita. Ya le dio frío a esta hija de la chilindrina. O sea, pues no manches. Sí, ándale, Claudia. Pero, ¿qué le digo? Tú dile que te sientes mal, que si me deja ir contigo a llevarte al doctor. No sé, algo así, inventale. Le digo, oiga, sola, deja bajar tantito a Lucía, por favor. Ajá. Es que vamos a ir a ver lo de Spiney. Ah, bueno. Sí, dale. Bueno, si nos vas a ayudar o no, porque ya ni intenté. Ya colgó. Espérate, ¿por qué ya colgó, güey? Está loco. Vuelvele a marcar. Está bien, Tarima, pendejo, pero pues es que le está teniendo miedo. No, no, ¿qué? Es que le tiene miedo a mi mamá. ¿Y por qué? Pues tan bruja es tu jefa o qué tranza. No, hay más o menos. No, pues mira, ya aviéntatela tú, manita. ¿Ya para qué le pedimos el paro? Bueno, va. Ok, ya rematémosla. ¿Ya para qué perdemos más tiempo? Entonces, háblale. Ahorita le va a tirar su rollo, vas a ver. Ok, le dices, oye, mami, ya me salí de bañar. Le dices, ¿qué pasó? Casi cuenta. Ya me salí de bañar, ¿qué pasó? Depende de lo que te diga. Si no, si no te dice nada, le dices, oye, mamá, te quiero pedir un favor. Es que, fíjate que, pues que tu esposo va a llegar tarde y invéntale el nombre de una amiga, alguien que conozca, que se sintió mal o que dio a luz. Un pretexto para que tienes que salir. No, mira, yo sé qué. ¿Qué? Yo hace tres años me caí de la azotea. Ok. Con razón quedaste tan mensa, no manches. Pues imagina. No, y a secuelas de eso luego me duele mucho la cabeza. Ok. Entonces le vamos a decir, mamá, es que me siento mal, me duele mucho mi cabeza. Necesito ir al hospital. Y ya este, a lo mejor ella se la cree que sí. Ok, 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 ya está, ya está. Si te la canta, oye, habló, tú no, no, no. Y ya de repente dices, ¿sabes qué, mamá? Pues la verdad, sí. O sea, estoy bien enamorado, estoy bien enamorada, incluso me voy a ir con él y voy a dejar a mi esposo. Ok, va. Va. Ya, manita, vamos a rematarla, ya la tenemos. Marcamos continuación de la broma en el Panda Show. Fort Pierce, Florida, propaga la señal del Panda Show por la gigante 1330 de AM. Oh, no, está ocupado. Cha, cha, cha. Siempre. Bueno. Mamá, ya me acabé de bañar, ¿para qué me querías? Oye, mamá, ¿qué crees tú? ¿Qué pasó? Que me duele mucho mi cabeza. Ah, pues ahí estás de papá, que te acompaña ahorita. ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué? A ver, dime. Ven para acá y habla contigo. No, dímelo por teléfono. No, no tengo nada que decir por teléfono. Ándale. ¿Qué, hijo? El estúpido que me... ¿Qué? Ay, no sé. No, pues tú debes de saber quién fue. ¿Eh? No sé, mamá. ¿Cómo que te marcaron? ¿Cómo que me marcaron? Diciéndome bromas. ¿Sabes cómo me pongo cuando estoy enferma y tú todavía me pones a decir... Me pones a decir el idiota es esta cosa. ¿Qué te dijo? Que te espera en los corumpios a las doce de la noche que tú ya sabes dónde llegar, qué diario llegas con él. Ay, mamá. No es cierto. No, no es cierto. Ah. ¿Qué le va a partir la madre a tu mamá? Ay, ¿cómo crees? Ah, bueno. Nada más que lo intente a ver cómo le va. Ay, mamá. ¿Y sabes que ni salgo? No. Ah. No, es por los rumores que te llegan, mamá. ¿Por los rumores que me llegan, sí? Ah. Pues al rato no me voy a dormir toda la noche para estarte vigilando. Ay, mamá, es que me siento mal. Ándale. Sí, ahorita que te acompaña tu papá. Ándale, sí. Uh-uh. Oye, qué poca vergüenza tienes de estar haciendo llamadas a Tarugo nada más. Ay. ¿Eh? Ay, mamá, ándale. No. Dije que ahí te quiere ser. Ahí está tu papá. Ahorita que te lleve tu papá. ¿Eh? Yo me quedo con las niñas a dormir toda la noche, pero que te lleve tu papá. Así llegues a las 4 o 5 de la mañana, que te lleve tu papá. Ándale, mamá. Dije que no. Sí, por favor. No. Ay, mamá. Es que me siento mal. ¿Qué mal te sientes? Y ya lo viste en la calle y ahorita te sientes mal, ¿no? Es que casa de aquí ya van a ser las 9 de la noche y te sientes mal. Ándale, por favor. No. Dije que no. Ándale, mamá. ¿Y qué te dijo? A ver, dime. ¿Qué me dijo? ¿Qué te vas a ir para diciembre con él? Ahora después, lárgate. Pero te vas tú sola. No te llevas a las niñas. Ay, mamá. Te largas tú sola. Ándale. A ver, ¿qué haces allá? A ver. Pues Juan nunca está conmigo. No, pues porque tiene trabajo. Yo creo que fue un hombre responsable. Yo creo que no fuera así. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Tú bien sabes que yo lo quiero mucho a él. Ah, pues si lo quieres mucho con esas idioteces que hacen. ¿Eh? Ándale, mamá. Nada más que tú me ves que ando como pinche chiva loca para allí y para acá. No, pero es que... Es que qué. Es que nada. Es diferente lo de tuyo con mi papá. Ah, pues qué bueno, fíjate. Qué bueno que sea diferente con lo de tu papá con lo mío. Ándale. Yo no voy a hacer esta cahueta de que andes para irme y para abajo. Pueblo bien, ¿eh? Ándale. Tú pones un pie en la calle a la noche y en la calle te quedas. Sí, cuando venga Juan, voy a hablar con Juan. Ay, mamá. ¿Le vas a decir? Sí, le voy a decir. Yo no soy tu alcahueta, ni voy a hacer tu jalapadora, ni nada. Ay, mamá, ándale. No, ya te dije que no. Es que, ay, mamá, es que... Ya ves que Juan nunca está conmigo. No, no me interesa. Él tiene trabajo y tiene que trabajar para sus hijas y para ti. ¿Eh? Ándale, mamá. No, no vas a ir. Ahí está tu papá. Yo estoy con tu papá. Te te vas. Ándale, mamá, por favor. Que no vas a ir. Ya te dije que no. Ay, ¿cómo eres, mamá? No, mañana o al rato, ahorita que te lleve tu papá. No, mañana ya no me va a dar la cabina. Ah, no, pues qué chingona me saliste, ¿no? Que ahorita te quieres alargar porque es noche, ¿no? Ya. Qué chistosa. ¿Cómo que te dijo que a las 12 de la noche? Sí, pues en los columpios. O sea, me dijo la maldita combi que traes, la 24. Ay, no. ¿Cómo crees que va a traer esta? No. ¿Tú crees más? Ay, mamá. ¿Cómo vas a creer eso? ¿Cómo voy a creer? Ah, entonces todo lo que me dijo, me hice pasar por ti para ver qué me decías. ¿Eh? Pues, ¿qué te dijo? ¿Qué? No me dijo. Ay, mamá. ¿Tú le crees? Hasta hoy a tu papá todo. ¿Eh? Ah, ya, mamá. Ya estoy temblando de coraje, de coraje. Mira, me dan ganas de ir hasta sacarse del cuento. No, mamá, porque me acabo de salir de bañar. Sí, pues qué buena. Ándale, mamá. No. Por favor, déjame ir. Ya no. Ya te dije que no. Ay, ¿y para qué quieres que me lleve a mi papá? Ya ves que luego los encaman. Ajá. Y se va a quedar toda la noche ahí. No, pues, ¿sabes qué se quiere? El mañana tiene que ir a trabajar. Sí, pues, me he hecho gusto que se vaya todo desherado, pero que se vaya a trabajar. Ay, mamá, por favor. Ya, ya. Se te acaban sus pinches saliditas. Se te acabó todo. Ya. Ay, ándale, mamá. No vas a ir, dije que casualidad que esté sola. Ay, mamá, ¿dónde quieres que vaya yo sola? No sé, no sé. Por favor. Dije que no. Ay, mamá. Bueno, es que sí lo voy a ir a ver, mamá. Ah, sí, cómo no. Ahorita, ajá, pues vas a ver cómo le va a ir ahorita a él. Vas a ver, ¿eh? Te lo juro que por mí hasta luego lo matan al idiota ese ahí. Nos vemos. Órale, adiós. Bye. Oye, pero, pero, espérate, pero colgó Lucía. No manches. Hijo de cal... Hijo de calimán. Esto se pone, pero, pero super heavy. Se pone super heavy. Le estoy marcando ahorita a Lucía. Vamos a ver qué asunto, qué situación. Lucía, ¿por qué me colgaste, hija de la chilindrina? Es que se me fue el avión. Se me fue el avión. Oye, ¿no te ha ido a buscar tu mamá? No, está pero super enojada. Oye, pero, ¿cómo no? Pues si tú le dijiste que te ibas a ir con el Javier a echarte una visitadita. Oye, ¿cómo arrebatamos la broma? ¿Te parece que le marque y que le diga que no voy a poder ir? Vale. O que ya estoy esperando que si nos podemos ver más temprano. ¿Qué quieres que le diga? No, que tú vienes para acá como eso de la una. Como la una. Que voy a, te voy a caer a tu casa. Oye, me dirías que vienen en la misma casa, pero son puertas independientes. No, lo que pasa, que ellos ya se duermen, como eso de las once y media, que están dormidos. Ya no se dan cuenta de nada. Entonces, que yo te voy a, tú me dices, no, entonces yo voy y sales a esperarme. O que le quites el seguro a la puerta para poder entrar. Ok. Bueno, nunca le ponen seguro, ¿eh? Bueno, no importa, pues se supone que el tal Javier no vive ahí, entonces nada más le digo que le quité el seguro, que yo voy a ir para allá. Le voy a decir que tengo una fantasía y que pues mejor ahí en tu casa. Ya que todos estén dormidos. Y ya que me la remate, pues ya le digo cómo se oye el Panda Show, ¿te parece? Órale. Vamos a ver cómo sale esta situación. Marco, en este momento, las bromas están en el Panda Show Internacional. Bueno. Capullo. ¿Qué pasó? Dime. Capullo. ¿Qué pasó? Lucy. ¿Qué pasó? Hablo yo. A ver, ¿quién habla? Javier. Ah, ándele. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Yo? Bien, ¿y tú? Bien, pues pensando en ti. Oye. ¿Qué pasó? Este, ¿por qué no hacemos lo que platicamos la otra vez? ¿A qué hora se duermen tus papás? Ah, como a las doce. Bueno, ¿qué te parece si yo llego a la uno? Mira, este, dejas la puerta sin seguro. Y pues a ver si hoy cumplimos la fantasía ahí en tu camita. ¿Qué oye? Y yo te llego. Ajá. O nos vemos en el columpio. Ah, ajá. ¿Qué prefieres? Ah. Y bueno, sé, pues por eso te volví a marcar. Oh, qué bien, ¿no? ¿Cómo ves, mi chiquita? Qué fantasioso eres, ¿no? Te digo una cosa. Te voy a hacer brincar como vaquerita ahí acá como el cowboy. Ah, ja, ja, ja. Qué horrible. No me lo reí, sí, por favor. ¿Por qué? ¿Te acuerdas en la combi cuando nos fuimos para Coacalco? ¿Te acuerdas? Ajá. ¿Cómo te...? Oh, ya ni me digas por qué, mira. Hasta me erizo, me erizo. Ajá, ajá, qué bueno. Oye. ¿Sabes quién habla? ¿Quién habla? ¿No me conoce la voz? Mi Lucy, ¿quién habla? Conócemela bien. No, pues sí, ya te la conozco. Me encanta. Hasta se me hace agua la boca. Ah, pues te vas a quedar como el perro babiando. ¿Sabes quién habla? Su mamá. ¿Eh? Su. Su mamá habla, ¿eh? Y no soy maleducada, ni se puede decir groserías, porque no soy maleducada ni contesto más. ¿Eh? ¿Y le digo una cosa? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué hace...? ¿Por qué me estás diciendo tanta cosa? Ah, 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 ah. ¿Eh? La verdad, contesté yo. Eso y su mamá me hizo pasar por Lucy. ¿Eh? Ah. Y... La verdad. Qué bonito. Uy. Qué bonito. No. La verdad, mira, no te puedo faltar el respeto, porque yo soy muy grosera, pero no estoy... Ahorita estoy que el tiempo me calienta, ¿eh? No, no, me... ¿Y yo le digo otra cosa, señora? ¿Señora? ¿Ahora sí me vas a decir que vas a decir otra cosa? ¿Otra fantasía? Sí, sí, sí. ¿Es la fantasía de las que me... ¿Qué me lo sabes decir, no? Fíjate. No, pues yo pensaba la de la vaquerita, pero no, pues este... No, no, no puedo irse. ¿No sabes que yo soy diabética? ¿No sabes que estoy enferma? No, pues no, pues no, nunca me lo dijo Lucy. Pero yo tengo que decir... Pues mañana Lucy y tú me van a llevar al doctor. Uy. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estoy enferma, ¿eh? Uy, uy. No, pues la Lucy... Bueno, pues ya me voy. Pues fíjate cómo estoy ahorita con mi diabetes, que no me puedo contener, ¿eh? Nada más dime. Pero yo tengo que decirle otra cosa, señora. Señora. Dime. Le tengo que decir cómo soy el panda show, porque es una broma de su hija. Señora linda, no es cierto, habla el panda Zambrano. Camisa número veinticinco. Es una broma de Lucy, no es cierto. Y está el teléfono, ella planeó todo. Ay, no, de veras que es broma. De veras que es broma. ¿Cómo cree que su hija es capaz de hacer esas barbaridades? Fue broma, fue broma. No es cierto, señora. Imagina cómo estoy hasta temblando de coraje. Pero ella va a dejar de temblar, porque le voy a invitar a que prenda su radio el 104.1. Y su hija le va a hablar al teléfono. Y, bueno, le va a explicar todo. Lucy, ahí está tu mami, mija. Mamá. ¿Qué pasó? Es una broma del panda. Ah, pues sí, ¿qué me gané? ¿Qué se ganó? Dile que una invitada al cine. ¿Sabe qué se ganó, señora? Dígame. Un kilo de chocolates para su diabetes. No, pues me voy a agregar un postal de azúcar. Me voy a agregar un postal de azúcar, ¿no? Ay, señora linda. No, no, no. Me encantó cómo manejó la broma, ¿eh? Al principio, cómo se hizo pasar por su hija. Cómo me sacó la información. Yo no sabía ni qué decirle, porque no sabía los datos, ¿verdad? Entonces su hija ya me empezó a decir lo del columpio, lo del 24, lo de todo. Y al final, cómo enfrenta al supuesto Javier de una forma increíble, diciéndole, soy su mamá y qué tranza. Pero con todo ahí la decencia. Y no, hombre, pero maravilloso. ¿Qué hubiera pasado si en realidad hubiera sido cierto que Lucía anduviera ahí de canija? No, yo creo que la mato. No, no manches, señora. Sí es su hija. ¿Cómo le dice eso? Que sea mi hija, pero ella debe tener un respeto a su marido, ¿no? Pues sí, pero pues el marido está lejos, imagínese. ¿Y qué tiene mientras el marido está trabajando y ella debe estar en su calzón? Oiga, señora, pero su hija está jovencita y también tiene necesidad de que le apachurren su corazoncito. Ese ejemplo no se lo he dado a ella, ese ejemplo no se lo he dado a ella. Oiga, señora, ¿y qué le pareció cuando el tal Bonnie y el tal Javier le dijo, oye, te llevan los calzoncitos esos sabrosos acá para que... ¿Sabe qué sentí? Porque no contesté, porque estaba mi esposo y no le contesté. No, sería pedo. Yo soy muy pelada. Ay, qué bueno. Me consube. Qué bueno, gobernación. Y el panda se lo agradecen, señora. De verdad, qué bueno que no nos habló malas palabras. Pero quiero hacerle una pregunta. Quiero hacerle una última pregunta. Dígame. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Pues todo. ¿Eh? Mija, Lucy, ahí está tu mami. ¿Qué le quieres decir, manita? Ay, pues que la quiero mucho. Luego me paso de lista haciendo la enoja, pero ella es todo para mí. Qué bonito. Oiga, señora, ella le prendió su radio para que realmente vea que le hablamos el panda. Siempre lo toco, siempre. Siempre, todas las noches que me acuesto lo toco. Ay, qué linda ahí, señora Pris. Siempre, siempre. ¿Quién quiere, doña Mari? Yo nunca pensé esta broma para mí, en verdad. ¿Quién quiere a la hija de la glucosa? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Oiga, señora, y no, yo pensé que al momento que le pidió los datos al supuesto Javier, pensé que iba a ir usted allá al columpio y a buscar el número 24 y decir, aquí estoy yo, hijo de la chilindrina, ¿qué quieres conmigo? No, yo hubiera ido, yo la hubiera seguido. Si hubiera sido eso, en realidad yo la hubiera seguido, me hubiera ido con mi esposo, pero no, si imagina, ¿cómo hubiera llegado yo? Fíjese que le hablamos a su nuera para que nos ayudara en la broma, de tal forma que, pues, fungiera como alcahueta, pero no quiso, le tuvo miedo. Usted dijo, yo no me meto a la broma, yo no. Ya sabe que conmigo no se juega mi nuera, ya sabe. No, pero fue una bromita, no se va a enojar con nosotros. Sí, no, pues imagina, yo estoy hasta temblando de coraje, porque yo la mandé a llamar con mi esposo que quería hablar con ella. Pues ahorita dígale a su viejo que la abraza así como antes, para que se le quiten, se le quita el frillito. Bueno, Lucy, ¿qué le dices más a tu mami? Ar tarde, invéntale el nombre de una amiga, alguien que conozca, que se sintió mal o que dio a luz. Un pretexto para que tienes que salir. No, mira, yo sé que... ¿Qué? Yo hace tres años me caí de la azotea. Ok, con razón que eras te tan mensa, ¿no man? Ay, pamięta. Pues imagina. No, y a secuelas de eso luego me duele mucho la cabeza. Ok. Entonces le vamos a decir, amá, es que me siento mal, me duele mucho mi cabeza, necesito ir al hospital. Y ya este, a lo mejor ella se la cree que sí. Ok, 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 ya está, ya está. Si te la canta hoy habló, tú no, 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 y ya de repente dices, ¿sabes qué, mamá? Pues la verdad, sí. O sea, estoy bien enamorado, estoy bien enamorada, incluso me voy a ir con él y voy a dejar a mi esposo. Órale, va. Va, ya, manita, vamos a rematarla, ya la tenemos. Marcamos continuación de la broma en el Panda Show. Fort Pierce, Florida, propaga la señal del Panda Show por La Gigante 1330 de AM. Oh, no, está ocupado. Ya, 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 dentro. Bueno, mamá, ya me acabé de bañar, ¿para qué me querías? Oye, mamá, ¿qué crees tú? ¿Qué pasó? Que me duele mucho mi cabeza. Ah, pues ahí está tu papá, que te acompaña ahorita. ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué? A ver, dime. Ven para acá, quiero hablar contigo. No, dímelo por teléfono. No, no tengo nada que decir por teléfono. Ándale. ¿Qué, hijo? El estúpido que me... ¿Eh? Ay, no sé. No, pues tú debes de saber quién fue. ¿Eh? No sé, mamá. ¿Cómo que te marcaron? ¿Cómo que me marcaron? Diciéndome bromas, ¿sabes cómo me pongo cuando estoy enferma y tú todavía me pones a decir, me pones a decir, me pones a decir el idiota esta cosa? ¿Qué te dijo? Que te espera en los columpios a las doce de la noche, que tú ya sabes dónde llegar, qué diario si llegas con él. Ay, mamá, no es cierto. No, ¿no es cierto? Ah. Me le va a partir la madre a tu madre. Ay, ¿cómo crees? Ah, bueno. Nada más que lo intente a ver cómo le va. Ay, mamá, ¿y sabes que ni salgo? No. Ah. No, es por los rumores que te llegan, mamá. Por los rumores que me llegan, sí. Ah. Pues al rato no me voy a dormir toda la noche para estarte vigilando. ¿Eh? Ay, mamá, es que me siento mal, ándale. ¿Eh? Sí, ahorita que te acompañes, papá. Ándale, ¿sí? Uh-uh. Oye, qué... qué poca vergüenza tienes de estar haciendo llamadas a Tarugo, nada más. ¿Eh? ¿Eh? Ay, mamá, ándale. No. Dije que ahí te quiere ser, ahí está tu papá, ahorita que te lleve tu papá. ¿Eh? Yo me quedo con las niñas a dormir toda la noche, pero que te lleve tu papá. Así llegues a las 4 o 5 de la mañana, que te lleve tu papá. Ándale, mamá. Dije que no. Sí, por favor. No. Ay, mamá, es que me siento mal. Mmm. Qué mal te sientes, si ya lo viste en la calle y ahorita te sientes mal, ¿no? Es que casa de aquí ya van a ser las 9 de la noche y te sientes mal. Ándale, por favor, sí. No, dije que no. Ándale, mamá. ¿Y qué te dijo? A ver, dime. ¿Qué me dijo? ¿Que te vas a ir para ir siempre con él? Ahora después, lárgate, pero te vas tú sola. No te llevas a las niñas. Ay, mamá. ¿Eh? Te largas tú sola, ¿eh? Ándale. A ver, ¿qué haces con la... ¿Qué haces allá? ¿Eh? A ver. Ay, pues Juan nunca está conmigo. No, pues porque tiene trabajo. Yo creo que fue un hombre responsable. Yo creo que no fuera así. ¿Eh? ¿Qué te hace falta? ¿Eh? ¿Qué te hace falta? Tú bien sabes que yo lo quiero mucho a él. Ah, pues sí lo quieres mucho. ¿Ah? Con esas idioteces que hacen. ¿Eh? Ándale, mamá. Nada más que tú me ves que ando como pinche chiva loca para allí y para acá. No, pero es que... ¿Es que qué? Es que nada. Es diferente lo de tuyo con mi papá. Ah, pues qué bueno, fíjate. Ah. Qué bueno que sea diferente con lo de tu papá con lo mío. Ándale. Yo no voy a hacer esta cahueta de que andes para arriba y para abajo. Pueblo bien, ¿eh? Ándale. Tú pones un pie en la calle a la noche y en la calle te quedas, ¿eh? Cuando venga Juan, voy a hablar con Juan. Ay, mamá. ¿Le vas a decir? Sí, le voy a decir. Yo no soy talcahueta, ni voy a hacer tu jalapadora, ni nada, ¿eh? Ay, mamá, ándale. No, ya te dije que no. Es que, ay, mamá, es que... Ya ves que Juan nunca está conmigo. No, no me interesa. Él tiene trabajo y tiene que trabajar para sus hijas y para ti, ¿eh? Ándale, mamá, sí. No, no vas a ir. Ahí está tu papá. Yo estoy con tu papá. Te te vas. Ándale, mamá, por favor. Que no vas a ir. Ya te dije que no. Ay, ¿cómo eres, mamá? No, mañana o al rato, ahorita que te llegue tu papá. No, no, mañana ya no me va a dar la cabina. Ah, no, pues qué chingona me saliste, ¿no? Que ahorita te quieres alargar porque es noche, ¿no? Ya. Qué chistosa. ¿Cómo que te dijo que a las 12 de la noche? Sí, pues en los columpios. O sea, me dijo la maldita combi que trae, la 24. Ay, no, ¿cómo crees que va a traer esta? No. ¿Tú crees más? Ay, mamá, ¿cómo vas a creer eso? ¿Cómo voy a creer? Ah, entonces todo lo que me dijo, me hice pasar por ti para ver qué me decía. Pues, ¿qué te dijo? ¿Qué? No me dijo. Ay, mamá, ¿tú le crees? Hasta hoy a tu papá todo. Ay, mamá, ya... Estoy cambiando de coraje, de coraje. Mira, me dan ganas de ir hasta sacarse del cuarto. No, mamá, porque me acabo de salir de bañar. Sí, pues qué bueno. Ándale, mamá. No. Por favor, déjame ir. Ya no, ya te dije que no. Ay, ¿y para qué quieres que me lleve a mi papá? ¿Ya ves que luego los encaman? Ajá. Y se va a quedar toda la noche ahí. No, pues, ¿sabes qué se quiere? Él mañana tiene que ir a trabajar. Sí, pues, me ha hecho gusto que se vaya todo desherado, pero que se vaya a trabajar. Ay, mamá, por favor. Ya, ya, se te acaban sus pinches saliditas, se te acabó todo, ya. Ay, ándale, mamá. No vas a ir, dice, y qué casualidad que esté sola. Ay, mamá, ¿dónde quieres que vaya yo sola? No sé, no sé. Por favor. Dije que no. Ay, mamá. Bueno, es que sí lo voy a ir a ver, mamá. Ah, sí, cómo no, ahorita, ajá. Pues vas a ver cómo le va a ir ahorita a él. Vas a ver. Te lo juro que por mí hasta luego lo matan al idiota ese ahí. Sí, nos vemos. Órale, adiós. Bye. Oye, pero, pero, espérate, pero colgó Lucía. No manches. Hijo de cal... Hijo de cal... Esto se pone, pero, pero super heavy. Se pone super heavy. Le estoy marcando ahorita a Lucía. Vamos a ver qué asunto, qué situación. Lucía, ¿por qué me colgaste, hija de la chilindrina? Es que se me fue el avión. Se me fue el avión. Oye, ¿no te ha ido a buscar tu mamá? No, está pero super enojada. Oye, pero cómo no, pues si tú le dijiste que te ibas a ir con el Javier a echarte una visitadita. Oye, ¿cómo rematamos la broma? ¿Te parece que le marque y que le diga que no voy a poder ir? Vale. O que ya estoy esperando que si nos podemos ver más temprano. ¿Qué quieres que le diga? No, que tú vienes para acá como eso de la una. Como la una, que te voy a caer a tu casa. Oye, ¿verías que viven en la misma casa, pero son portas independientes? No, lo que pasa es que ellos ya se duermen como eso de las once y media, que están dormidos. Ya no se dan cuenta de nada. Entonces, que yo te voy a... Tú me dices, no, entonces yo voy y sales a esperarme. O que le quites el seguro a la puerta para poder entrar. Ok. Bueno, nunca le ponen seguro, ¿eh? Bueno, no importa, pues se supone que el tal Javier no vive ahí. Entonces, nada más le digo que le quité el seguro, que yo voy a ir para allá. Le voy a decir que tengo una fantasía y que pues mejor ahí en tu casa. Ya que todos estén dormidos. Y ya que me la remate, pues ya le digo cómo se oye el Panda Show, ¿te parece? Órale. Vamos a ver cómo sale esta situación. Marco, en este momento, las bromas están en el Panda Show Internacional. Bueno. Capullo. ¿Qué pasó? Dime. Capullo. ¿Qué pasó? Lucy. ¿Qué pasó? Hablo yo. A ver, ¿quién habla? Javier. Ah, ándele. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Yo? Bien, ¿y tú? Bien, pues pensando en ti. Oye. ¿Qué pasó? Este, ¿por qué no hacemos lo que platicamos la otra vez? ¿A qué hora se duermen tus papás? Ah, como a las doce. Bueno, ¿qué te parece si yo llego a la uno? Mira, este, dejas la puerta sin seguro. Y pues a ver si hoy cumplimos la fantasía ahí en tu camita. ¿Qué oye? Y yo te llego. Ajá. ¿O nos vemos en el columpio? Ah, ajá. ¿Qué prefieres? Ah. Y bueno, sé, pues por eso te volví a marcar. Oh, qué bien, ¿no? ¿Cómo ves, mi chiquita? Qué fantasioso eres, ¿no? Te digo una cosa. Te voy a hacer brincar como vaquerita ahí acá como el cowboy. Ah, ja, ja, ja. Qué horrible. No me lo reí, sí, por favor. Es porque, ¿te acuerdas en la combi cuando nos fuimos para Coacalco? ¿Te acuerdas? Ajá. ¿Cómo te...? Oh, ya ni me digas porque mira. Hasta me erizo, me erizo. Ajá, qué bueno. Oye. ¿Sabes quién habla? ¿Quién habla? ¿No me conoce la voz? Mi Lucy, ¿quién habla? Conocemela bien. No, pues si ya te la conozco, me encanta. Hasta se me hace agua en la boca. Ah, pues te vas a quedar como el perro babiando. ¿Sabes quién habla? Su mamá. ¿Eh? Su. ¿Eh? Su mamá habla, ¿eh? Y no soy maleducada ni se puede decir groserías porque no soy maleducada ni contesto más. ¿Eh? ¿Y le digo una cosa? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué hace...? ¿Por qué me estás diciendo tantas cosas? ¿Eh? La verdad, mira, no te puedo faltar el respeto porque yo soy muy grosera, pero no estoy... Ahorita estoy que el tiempo me calienta, ¿eh? No, no me... ¿Y yo le digo otra cosa, señora? ¿Señora? ¿Ahora qué me vas a decir? ¿Qué vas a decir otra cosa? ¿Otra fantasía? Sí, sí, sí. ¿Es la fantasía de las que me... ¿Qué me lo sabes decir? Fíjate. Pues yo pensaba la de la vaquerita, pero no, pues este... No, no, no puedo ir. ¿No sabes que yo soy diabética? ¿No sabes que estoy enferma? No, pues no, pues no. No, nunca me lo dijo Lucy. Pero yo tengo que decir... Pues mañana Lucy y tú me van a llevar al doctor. Uy. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estoy enferma, ¿eh? Uy, uy. No, pues la... Que le hable mi cuñada. Oiga, suena, me siento mal. Este, no sé, mala, déjala, Lucía, doctor, conmigo. No sé. Ah, como si fuera el alcahuete. Ándale. Ya está, manita. Vamos a prepararla, vamos a prepararla, señores. Voy a hacer una pausa comercial, ¿o qué tardo? Ya tenemos a la jefa bien amarradita en vivo desde el Pan de Cool Center. Las bromas. Ja, ja. Están aquí. Manita. ¿Ya te fue a tocar tu mamá o qué trance? No. Platícamelo todo. Me mandaron a hablar. ¿Sí? Pero tú te vas a retarima pendécora. No, yo le dije que me iba a meter a bañar. Ok, pero no, a bañar no, espérate, va a llover. No te metas a bañar, manita. Oh. Ándale. ¿Dónde sí? Sí, le dices que te vas a meter a bañar porque te vas a perfumar así. Porque vas a ver al... Vas a ver al... Ah, pues claro. Vas a ver al boni, entonces, pues obviamente... Tienes que llevárselo lavadito, pues pa' que se le antoje. Ay, ya, 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 ya. Ay, no, marita, le estoy marcando a tu prima... Cuñada. Porque me estabas diciendo que si no le hablas tú, no, no, no... No te la pasan. No la pasan. Tú le explicas. No, mira, estamos haciendo una broma más. Se trata de esto y papá habla como si fuera la cagüeta y todo, ¿ok? Ok, ya estoy marcando, la estoy marcando. Ok, gracias. ¿Qué hace que te duermen, Chacluda? Ay. Bueno, hola mi amor, ¿y tu mami? ¿Con quién hablo? Con tu tía Lucía, es que pensé que estaba equivocado, no, pásame a tu mami hija, por favor, mamá te habla mi tía Lucía. Mamá, mamá, malditos, la desesperadita, sí, bueno, bueno, oyes Claudia, ¿qué crees? Necesito un parísimo, ¿qué? Me quedes de ver con el boni, hazme un parísimo, ¿no? No, no digas groserías, no, es cierto, mira, creo que te platicé de la broma que le iba a hacer a mi mamá, te la estoy haciendo, pero dile, o sea, yo necesito salir. Hola Chancluda, habla el panda, buenas noches, preséntame de cortesía, ¿no? Ay, perdón, sigo. Panda mi cuñada. Hola cuñada, ¿cómo estás cuñada? Hola, bien. Habla el panda Zambrano, camisa número 25. Oye cuñada. Cuñada, ya le hicimos la broma a tu, ¿qué es? A tu tía, a tu suegra, a tu suegra. Ajá. Y entonces, este, yo le hablé por teléfono pidiendo por Lucy, pero tu suegra se hizo pasar por Lucy, entonces yo supuestamente era el boni y la cité para hoy a las 12.30 y le dije, no, pues es que la verdad ya sabes que te quiero. Y entonces, tu suegra está bien creidísima de que habló supuestamente Lucy con el boni, ¿ok? Ajá. Y estuvo sondeando. Entonces queremos pedirte el paro a ver si nos ayudas para rematar la broma. ¿De qué? Bueno, pues ya te lo explica Lucy. Lucy, explícale. De que le digas a mi mamá que te sientes mal o... Ay, no manches, sí. O a qué tal si le da un pinche... Espérate, pues al final le voy a decir que es broma y que le prenda su radio, pues digo. Dile, no, suegra, lo que pasa es que me siento mal. Lo único que puede ser tu suegra es que va a decir, esto es un complot y ya, pues eso es todo. Lo que pasa es que le digo al panda que si yo le digo que me cuida a las niñas porque me siento mal, ya ves que mamá no las cuida. Ya no me las quiere cuidar. Ajá. Así que no. Entonces, yo creo, si tú le dices a la mejor y sí, o sea que le digas, ay, suegra, es que qué cree que me duele mucho una moela o me siento muy mal en mi cabeza, algo así. Pero, ay, no manches, no mala, porque luego mi suegra, ¿para qué quieren, no? Ay, no seas fallada. No. Ay, no le saques al parche, manita, pues va a estar buena la broma. Ay, sí, no manches, si entra, si le da un p*** como diabético. Ándale, sí. No, mi chaval. No, ándale. Ay, qué cotista eres. No, mi chaval. Ay, Claudia, ándale. No, maldita. Ay, bueno, ya. Entonces, yo le digo a mi mamá que me deje salir ahorita. Pues sí, pues ya. Tú dile, mamá, me habló Claudia. No, pero es que si no me va a creer a fuerzas, necesitas hablarle tú. Ándale, gordita. Ya le dio frío a esta hija de la chilindrina, o sea, pues no manches. Sí, ándale, Clau. Pero, ¿qué le dijo? Tú dile que te sientes mal, que si me deja ir contigo, este, a llevarte al doctor, no sé, algo así, inventarle. Le digo, oiga, sola, deja, este, deja bajar tantito a Lucía, por favor. Ajá. Es que vamos a ir a ver lo de Spiney. Ah, bueno, sí, dale, dale, ahí. Bueno, ¿sí nos vas a ayudar o no? Porque ya ni entendí. Ya colgó. Espérate, ¿por qué ya colgó, güey? Está loco. No. Vuelvele a marcar. Está bien, Tarima, pendejo, pero pues es que le está, le está teniendo miedo. No, no, ¿qué? Sí, es que le tiene miedo a mi mamá. ¿Y por qué? Pues tan bruja es tu jefa o qué tranza. No, hay más o menos. No, pues mira, ya aviéntatela tú, manita, ¿ya para qué le pedimos el paro? Bueno, va. Ok, ya rematémosla, ¿ya para qué perdemos más tiempo? Entonces, háblale. Ahorita le va a tirar su rollo, vas a ver. Le dices, oye, mami, ya me salí de bañar, le dices, ¿qué pasó? Casi cuenta. Ya me salí de bañar, ¿qué pasó? Depende de lo que te diga. Si no te dice nada, le dices, oye, mamá, te quiero pedir un favor. Es que, fíjate que tu esposo va a llegar. ¿Tantos hijos? Lucy, mi amor, soy yo. ¿Qué pasó? Pues te siento bien extraña, nunca me hablas así. ¿Sabes cómo te siento? Ajá. Cuando te acarizo y te toco y hacemos lo nuestro, es así bien bonito. Como me susurras al oído de... Ya hasta me estás prendiendo, que si me hace que andas cachonda, ¿verdad? Ajá. A ti te bajo la calientura, mi Lucy. Tengo todo para ti. Oye. ¿Qué pasó? ¿Y qué me vas a hacer? Platícame, que ya ando cachondo. ¿Qué me vas a hacer? Bueno. ¿Y está tu esposo? No, no. Ay, hasta el corazón se me acerró. Pero no importa, yo ya te dije. Mira, si se le enteran, yo sí se la parto. Yo ya estoy dispuesto. ¿Sabes por qué? ¿Cómo que lo dudas? Que ya se te olvidó todo lo que hemos platicado y los planes que tenemos. Pero mira, te voy a platicar cómo está el asunto. Ahora, para mediados de diciembre, ya está todo arreglado para que nos vayamos. Y sí, tienes razón, yo te dije que no te llevaras a los niños. Pero ya reflexioné y nos vamos con todos los escuincles. Pues en la noche lo platicamos. Pues ¿con cuáles todos? ¿Eh? ¿Con cuántos vamos a ir? ¿Quién habla? Pues los niños. Son las niñas, ¿no? ¿Quién habla? Pues Lucy. Ya, estate quieta. Te siento bien rara. Ya mejor después platicamos. Entonces, te veo al rato. ¿A qué horas quedamos? ¿En el mismo lugar de siempre? ¿A dónde? Ya no me acuerdo. Ah, ya. No empieces. No, pues ya no me acuerdo. Estás jugando, ¿verdad? Estás juguetona. Estás juguetona. Pues acuérdame, ¿en dónde? Mi Lucy. Híjole. Pues en los columpios de la Pino. Pues ¿dónde más? ¿A qué horas dijiste? Bueno. Bueno, ¿a qué hora le dijiste? Me estás midiendo, ¿verdad? Oh. O sea, a la hora que se duermen todos a las 12.30, a la misma hora de siempre. En los columpios del Pino a las 12.30. Pues, ¿estás jugando o qué? No. Ya no me acordaba. Ay, te digo que andas bien. ¿Qué es el mes que no puedes hablar? Ya me voy. Oye. ¿Qué pasó? Mándame un besito. Dale. Ándale, pues. Mándame un besito. No te pongas rejiga. Mándame un besito. Nos vemos. 12.30 y te miro. 12.30. Llevo la combi y tengo ya ribota. La vamos a hacer rechinar como todas las noches. Ya le cambié los amortiguadores. Te estaré esperando con todo abierto, mi reina. 12.30 en los columpios. Ajá. Te estaré esperando. Órale, pues. Dios mío, sí. Órale. Te mando un beso. Bye. Pa' chiquita. Hasta luego. Hasta luego. Hasta ratito. Bye. ¿Qué combi traes? Pues, ¿cómo que qué combi? Pues, ya se me olvidó el número de la combi. No, 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 no. Estás jugando conmigo. Ya está, tí. Dime. La 24. Ah, bueno. La 24. Sí, tí. Pues, ahora después. Oye. ¿Qué pasó? Te pones la tanguita del otro día. Mmm. Cómplemese de la tanguita. Te veías bien delicioso. Mira, ve. Ay, sabrosa. Te voy al rato, mi Lucy. Bueno. Va, chiquita. Bye. Voy a hacer hasta que te se prinquen los ojos. Bye. Adiós. Bye. ¡Lucy! ¿Qué pasó? La que te espera, no, madre. Oye, si estás es tranquilada. No inventes. Se contuvo a decir una grosería. No, ahorita me va a venir a tocar mis papeles y va a decir hasta de lo que me voy a morir. Pero viste tu mamá, qué inteligente. Cómo no me acuerdo. Dime. Y dizqueliga sacando la información hasta el número de combi. Porque yo supongo que a la medianoche con treinta minutos van a ir a buscar el veinticuatro por partirle su mandalín. ¡Fue broma! ¡Fue broma! Ese es para que no se ría de los demás. Oye, no manches, no manches. Bueno, mira, espérate, espérate. Ahorita le vas a hablar. ¿Tú de repente le hablas de teléfono a teléfono? Ajá. Sí, sí, de realidad le has llegado a hablar. Porque viven en un lugar, pero tienen diferentes teléfonos. Sí, sí, le llevo a hablar. Mira, háblale y dile, oye mamá, este, te quiero pedir un favor. Por favor, invéntale como un chorro que una amiga sea enfermo. Que tienes que salir y le vas a encargar a los niños. No, no las cuida, ¿eh? No, entonces, ¿cómo podemos hacer para que le hables y te la hagan de tos? Oye, ¿sabes quién? ¿Quién nos puede ayudar en la broma? Mi cuñada. ¿Y qué onda con la cuñada? Pandapopradio.com Camisa número veinticinco. ¿Habla con quién tengo el gusto? Con Lucy. Hola, chancluda. ¿Cómo estás, Lucy? Bien, ¿y tú? Muy bien, tepetonga. ¿Qué me cuentas? ¿De dónde me hablas? De aquí, de Naucalpan. De Naucalpan, Estado de México. Viento suracaneado. Manita, platícame, ¿qué transa? ¿A quién le hablamos? A mi mami. A tu mami. ¿Cómo se llama tu mami? Mari. Mari. ¿Qué le decimos a Doña Mari y a tu mami? Lo que pasa que mi mamá tenía una duda tiempo atrás. ¿Adentro o afuera o cómo estaba la zona? Ay, no. Lo que pasa que yo tengo amigos de aquí, de una ruta, de mi colonia. Y a mi mamá le llegaron rumores de que yo andaba con un niño, pero yo ya estoy casada. Ah, o sea, que le estabas poniendo el cuerno ahí a este, a tu esposo. No, nada que ver. Era mi amigo. ¿Pero esto fue antes de que estuvieras casado o ya estando casada? No, ya estando casada. ¿O qué le llegó un rumor de que andabas con un microbusero? No, con un cumbiambero. ¿Con un cumbiambero y cómo que con un cumbiambero? O sea, ¿cómo viene a combi? Es que se les dice cumbiambero. Cumbiambero, o sea, lo sé. ¿Y por qué le llegó el rumor o por qué creía tu mamá que andabas con el cumbiambero? Porque el chavo era muy, muy, muy mi amigo, que por lo regular, este, cuando él pasaba yo me subía con él a dar una vuelta o cuando necesitaba así un favorcillo de que tenía que hacer, por decir, una combi especial, él me la hacía. Y ya después le dijeron a mamá que nos vieron juntos y que nos andábamos besando y que no sé qué. Y una vez él se estacionó precisamente afuera de mi casa y una vecina le fue con el chisme a mi mamá de que yo me estaba besando con él, pero este no se dio cuenta, o sea, estábamos platicando y ya mi mamá me dijo, oye, es que mi mamá dice que una vez le hablaron, entonces no lo quiere para nada, para nada, dice que una vez se le hizo una llamada, pero no le creo porque no tiene el teléfono de ella más que el mismo. Oye, ¿y sigues teniendo la amistad con el cumbiambero? Este, nada, es por teléfono porque él ya no trabaja aquí en la ruta. Oye, ¿y no te dice, no te dice, no sé, a ver, este, vamos a, vamos a ponerle peluca al colla con... No. Oye, entonces le vas a hablar a tu mamá y le vas a decir que efectivamente sus sospechas eran buenas y dile que te hablas para despedir porque te vas a ir con el cumbiambero y que vas a abandonar a tu esposo. No, 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 tú vas a ir al cumbiambero, lo que pasa que yo vivo ahí en su casa. ¿De quién? ¿Del cumbiambero o de quién? No, de mi mamá, pero tenemos líneas separadas de teléfono. Ok, ok. Entonces, este, tú te vas a hacer pasar por el boni, le dicen boni. Pero, pero hablo para preguntar por ti. Sí. Ok. Y ya le dices que eres Javier, el boni, el de la cómic, y ya le dices, no, este, lo que pasa es que quería ver si nos íbamos a ver, este, que si nos íbamos a ver hora. Y digo, mamá, ¿cómo que se van a ver? No, sí, es que por las noches cuando ustedes duermen, ella, este, sale o entro yo a su cuarto, equis. Hijo de Calibanito se va a poner bueno, entonces es como que le paso el chisme, el chismototote, ¿no? Ándale, así. Vámonos, marcamos en este momento, las bromas están en el Panda Show Internacional, ahora. Y Juan, difunde el Panda Show por la 9.50 de AM. Bueno. Bueno. Sí, ¿qué pasó? Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Con quién hablo? ¿A dónde quiere hablar? Este, con Lucy, por favor. ¿Con Lucy? Sí. ¿De parte de quién? Javier, habla Bonnie, el de la combi. ¿Y qué te lo ofrez? Bueno. Con ella. ¿Quién habla? Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. Con Lucy, por favor. ¿Quién habla? Javier, el de la combi, el boni. ¿Qué decía, va? Este, le quedé de hablar. ¿Pero para qué? Para vernos hoy en la noche. ¿Quién habla? ¿Eres tú? ¿Eres tú, mi amor? Sí. ¿Sí, qué pasa? Oye, hoy nos vemos en la noche. Va a llegar tarde tu vieja, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y tú extrañó? Ah, sí. ¿Qué bueno? ¿Qué quiero? Contestó. Mis papás. ¿Verdad? Oye. Ajá. Arreglé la combi. ¿Qué crees que le pose? ¿Qué crees que le pose a la combi? ¿Estás ocupada? Sí, dime. ¿Estás ocupada, mi amor? No. Ah, es que te oigo distraída. Oye. Tengo un dulcecito para ti. ¿Eh? Tengo un dulcecito para ti. Arreglé la combi. Ajá. Y la arreglé bien padre. Entonces, para vernos hoy en la noche y darnos el rock and roll como las otras noches. Ah. ¿No se ha dado cuenta el idiota de tu marido? No. Porque me llegó el rumor que a lo mejor se me ha dado cuenta, ¿no? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Oye. De verdad te quiero mucho. Y mira, por esta, mi Lucy, que me la paso pensando en ti. Eres mi tlacullito. ¿Qué tienes? ¿Estás ocupada? No. Te siento rara. Eres mi tlacullito. Eres mi tlacullito.